Eduardo Peña Soy Eduardo Peña, como bien ha dicho, y os voy a presentar el proyecto que hice el año pasado de interacción de los niños con síndrome de Down en las escuelas de música. Este proyecto, primero me planteé que había que estudiar a fondo esta enfermedad porque yo quería que estos críos podrían estudiar con nosotros en la escuela. Entonces me planteé dos fases. Una es un curso piloto que hicimos el año pasado que son las imágenes que vais a ver hoy y luego es la aplicación total del proyecto que lo vamos a hacer este año. ¿En qué consiste la aplicación total del proyecto? Pues es simplemente que cualquier familia que tenga un crío con síndrome de Down nos la pueda mandar a la escuela y esté en igualdad de condiciones que los demás niños que acuden a la escuela. El curso piloto. Lo que hicimos en el curso piloto fue me presenté en Arcido en la Asociación Río Hanna del Síndrome de Down y les ofrecí el proyecto, les pareció muy bien y les dije que tenía un poco de respeto a la hora de tratar con esta serie de niños porque no tenía ninguno en mi familia ni nadie cercano a mí tenía síndrome de Down. Sin embargo, estaba muy ilusionado con hacer este proyecto. Entonces, bueno, ellos me animaron mucho y me dijeron que les parecía buena idea empezar un curso piloto en el que yo podría ir probando todo lo que hacemos en clase de música con ellos y ver su evolución. Entonces, bueno, esta es mi compañera Ángela. Como veis, les está enseñando que es una redonda. Aprendimos un poco las figuras. La redonda, la blanca, la negra. Ya veis que, bueno, nosotros nos lo pasamos muy bien y ellos se lo pasaban muy bien. Con lo que rompimos un poco el hielo ese que había o el miedo ese de qué pasaría a la hora de dar clase a estos niños. Bueno, ¿qué más hicimos? Hicimos, por ejemplo, entonación. Yo estaba preocupado. Bueno, yo no sé cómo probarlo de la entonación con ellos. Es que no hay ningún problema. Hacía una canción, probaba, ellos repetían sin problemas. El silencio de negra. Ahí podéis ver cómo, por ejemplo, estamos con el libro de lenguaje musical. El mismo libro quedamos en clase normal. Lo que pretendíamos era hasta dónde se podía llegar con ellos. Que podríamos trabajar ecos musicales. Por ejemplo, ya hacía un ritmo. Ellos lo tenían que repetir. Y luego decíamos, bueno, pues este ritmo son negras y se escribe de esta manera. Y vosotros también tenéis que intentar escribirlo. Y poco a poco, bueno, fuimos trabajando con ellos. La clase colectiva. Después de hacer el curso piloto, nos dimos cuenta que el principal problema que podría haber era una clase colectiva de lenguaje musical. En donde ellos estarían junto con los demás niños simplemente porque su ritmo es más lento. No por el compañerismo ni nada por el estilo. Entonces, bueno, la solución es bien fácil, como lo que se hace en primaria. Que es poner un profesor de apoyo para que ellos, lo que sí se van quedando atrás, que tengan la oportunidad de seguir el ritmo. O bien un profesor dentro de la clase, aparte del profesor que ya está. Que es lo que nos ha ofrecido, en este caso también, ha sido poner personal especializado dentro de la clase para, de alguna manera, pues que ellos puedan seguir un poco el ritmo de la clase. La clase individual, por ejemplo, es mucho más sencilla. El único problema que puede haber es la elección del instrumento. En principio les aconsejamos que hagan percusión o piano, porque, bueno, a la hora de elegir un instrumento de viento, ellos tienen la lengua un poco más gorda y tienen problemas a la hora de articular y a la hora de echar el aire. Entonces, bueno, de alguna manera, los enfocamos hacia estos instrumentos, lo que no quiere decir que con alguno de ellos, de hecho, con alguno de estos alumnos que ya están aquí, vamos a intentar que aprenda pues clarinete o trompeta. Y ya sabemos de algún otro niño con síndrome de Down que incluso ha llegado a preparar alguna prueba de acceso a un conservatorio y sigue con la trompeta, incluso está tocando la banda de su pueblo, que es un poco lo que nos gustaría a nosotros conseguir, aunque sabemos que no va a ser fácil. Agrupaciones, bueno, es un poco lo que os digo. Todos los niños en la escuela, a partir de su tercer año en la escuela, participan en agrupaciones como la banda juvenil, el coro, talleres de rock. Entonces, bueno, estos críos, por supuesto, también van a estar en estas agrupaciones porque lo que tratamos es de que al final haya una normalidad, que los críos estén con ellos y les parezca una cosa pues totalmente normal. Boletines de notas. Claro, parece una tontería, pero claro, es lógico que ellos tengan los boletines de notas exactamente igual que los demás. Necesitan mejorar, progresar adecuadamente o quizá va muy bien, siempre teniendo en cuenta la discapacidad que ellos tienen. ¿Qué más os puedo contar? Mira que tengo la chuleta aquí. Reuniones quincenales. Bueno, lo que vamos a hacer es, cada 15 días, tendremos una charla con los padres donde hablaremos de las cosas que nos funcionan y que no nos funcionan y de alguna manera que ellos nos puedan también echar una mano. A la hora de que pueden decir, bueno, pues, está contento o no vemos que le guste demasiado lo que habéis dicho del piano, si podría cambiar quizá de instrumento o, bueno, y de alguna manera también ha sido, nos va a poner ahí personal. Entonces, si vemos que hay algún problema con, por ejemplo, con esto que está haciendo esta niña, a la hora de escribir, pues, ellos van a adaptar el proyecto curricular, van a adaptar nuestra metodología y vamos a intentar entre todos, pues, que al final esto no resulte un problema, sino que cualquiera de estos niños pueda estar con nosotros. Objetivos personalizados. Tenemos la suerte en la escuela de que es una enseñanza no arreglada, por lo tanto, es el sitio en el que cada uno puede ir a su ritmo sin tener necesidad de llegar a unos objetivos claros como pueden ser en un conservatorio. Entonces, cualquiera de estos niños, bueno, y en general, hay niños que acuden a la escuela, no tienen demasiadas actitudes y llegan a tocar, pues, canciones muy sencillas como, pues, el cumpleaños feliz. Sería un éxito. Lo mismo que estos niños. Todo lo que consigamos va a ser un éxito. Y intentaremos también, por supuesto, si hay otro tipo de críos que por sus actitudes pueden llegar más lejos, intentaremos conseguir que preparen una prueba de acceso a un conservatorio y que sigan estudiando de una manera profesional en la música, que sigan de una manera profesional en un conservatorio. Nuevas metodologías, bueno, son ya un poco más profesionales, Aschero, Dark Cross, Orff, Codaly, son, como estáis viendo ahora, por ejemplo, aquí, estos son instrumentos de Orff. Son muy cómodos para ellos a la hora de repetir ritmos, a la hora de escuchar sonidos, a la hora de hacer una serie de notas. Y bueno, para acabar, la difusión del proyecto, que, pues, por lo que estoy hoy aquí, simplemente lo que queremos es que no sea un proyecto que se quede para la Escuela de Música de Calahorra, ni mucho menos, sino que sea un proyecto abierto para que ellos puedan hacer esto en cualquier sitio de España. En El Logroño, por ejemplo, hay Escuela de Música, y bueno, en La Rioja o en cualquier sitio nos pueden llamar, pueden llamar a Arcido que tendrá el proyecto y, bueno, pedírselo. Es una cosa que nosotros vamos a dejar desinteresadamente, porque lo único que buscamos, pues, que estos críos, de alguna manera, pues eso, normalicen sus estudios, como lo pueden hacer en primaria o como se está haciendo también desde Arcido en baloncesto, que no sé si habéis leído, también tiene un equipo de baloncesto en el que juegan mezclados, pues es un poco la idea que tenemos nosotros y que, al final, pues bueno, pues que consigamos, como veis en esta foto al final del curso piloto, pues que disfruten ellos y que disfrutemos nosotros, porque, aparte, son unos críos que es una gozada darles clase y que ese miedo que teníamos al principio al final se vuelve, bueno, en un cariño y en una ilusión porque llegue el viernes para darles clase porque todo suma, suma a ellos y también a nosotros. Muchas gracias por todo. Aplausos. 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 Aplausos.